Ya verás. Ven, mujer, no tengas miedo. Si es muy bueno, ya verás. Tranquilícete. Padre, padre, te traigo a la que dentro de muy pocos días va a ser mi esposa ante ti y ante los hombres. ¡Padre! Déjame que te bese con mi admiración y respeto. ¿Qué te has puesto de gracia? ¿Qué te has puesto? ¿Harina? Maribel, Maribel, este es mi padre. Bésale tú también. Desde que mamá murió, nadie le ha besado. Helo aquí. Es una emoción tan grande. Damaso y yo nos queremos. Y deseo que sea usted el primero en bendecir nuestra unión. ¿Verdad que sí, damaso? Sí. Es una santa madre. Es una santa. Pasa, Maribel, pasa. Te has hecho todo el bote, desgraciado todo el bote. Mira, Maribel, en este pisito tan modesto vivimos los dos. La cocinita. Esta es la cocinita. No, no quiero que pienses que me caso contigo para que me hagas una paella. ¿Qué has colgado ahí? No, hombre, no es mío. Maribel, verás, este, este es el salón. Un pequeño cuarto de baño total para los dos. Fíjate, el salón. Pasa, pasa. Coquetón, ¿eh? Coquetón. También hay un dormitorio. Papá, Maribel no puede ver el dormitorio. De acuerdo en que soy demasiado exigente en cosas de moral, pero así me educaste tú y así he salido yo. Y la Lupe. Bien, bien. La madre del padre Bienzovas. Buena, buena chica, buena. No, no, si yo digo la que... Papá, papayito, cuánto te quiero. La Lupe te está esperando en el estanque del retiro. Frank Stein, di algo, di algo. Bueno, hija, bueno, hija, bueno. Nosotros somos gente pobre pero honrada. Este muchacho que yo he cuidado con tanto esmero, te lo entrego para que hagas de él un hombre de bien. Y yo le prometo que seré la mejor esposa y que conmigo no pierde usted un hijo, sino que gana una hija. Qué buena. ¿Tienes que decir algo? ¡La leche! Papayito, no te enfades. Es un idiota, un imbécil, no tiene reflejos. Me dolía el estómago, hoy he puesto un poco de leche a calentar. Pues tómatela y lárgate corriendo. Bajo ningún pretexto, entres en el salón. Oye, ¿y la Lupe? Estanque del retiro. Tercer león a mano derecha, no tiene pérdida. No vuelvas, bajo ningún pretexto. Oye, ¿cómo se bajan las persianas? Se tira de un cordoncito. Vale, yo te justifico ante ella. ¿Es aquí? No, deben ser unos cuantos portales más abajo. ¿Y al padre del chico? ¿Le sentará bien que nos presentemos? ¡Ah, me estará encantado! Todo sea por la Lupe. ¡Ah! ¡Loco! Amor mío, dame una prueba de tu cariño. ¿Qué es este? Anisitos de Soria. Amor mío, bien están los anisitos, pero yo quiero una prueba de tu feminidad. Lo que no ha estado a nadie. Loco, loco. Loco de amor. Loco de amor. Bueno. Venga. Dios mío, qué catástrofe. Maribel, te quiero, vida mía. Maribel, amor mío. ¡Fuera, idiota! ¿Qué? Fuera, idiota, recelo, que impide que nuestros cuerpos se junten al tiempo que nuestras almas. No, 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 eso sí que no. No. Estoy embalado, estoy embalado en la flor de la vida y sin poderlo ganar. Me conozco, me conozco. Aquí es, vamos, vamos. No veo, no veo. Me ahogo, me ahogo. Nada, nada, no se apaga. Dame, dame eso, dame eso. Dame eso a todos. ¡Márchate, majadero! ¿Qué? Márchate, majadero, pudor, que evitas la entrega total de la amada al amante. Esto va más, esto va más. Esto no hay que lo pare, esto no hay que lo pare. ¿Qué hago yo, qué hago yo? A ver, un bombero, un bombero. A la calle, a la calle. ¿Qué hace usted abajo? Opropio. Un fumadero. Calla, Juliana, que hay drogas por medio. Perdón, voy a buscar una manguera. ¡Fuego! Acuérdate de la inglesa. No, no, yo no te ayudo. Que no, hombre, que no, que... Y escúchame tú a mí, hombre, que yo también tengo derecho a opinar, hombre. Que sí, hombre, que sí. Día, chini. Y entonces está muy enfermo. Vamos. ¿Cuánto lo siento, pobrecito? ¿Qué crees? Ah, una tía buena. Ah, entonces que su tía está buena, que el enfermo es él. Bueno, pues nada, ¿eh? Que se mejore. Adiós, adiós. Cuelgue, cuelgue. Sí. Jerónimo, esto es una constructora, no es la telefónica. Por favor, ¿quiere usted dejarle el teléfono en paz? Sí, don Alberto. Alberto, Laurita, cuando pueda, haga el favor de pasar, que tengo que dictarle unas cartas. Sí, señor. Hacerla venir de Soria. ¡Es un sádico! Vamos, es que, que, que sinvergüenza, parece mentira. ¿Qué? Que haya hombre... ¿Y ahora a leer alguna cosita de fútbol, eh? No, no, don Alberto, no es el fútbol. Es este consultorio sentimental, ¿ve? ¿Busca usted su otra mitad? Es que hay gente que se siente sola y establece correspondencia a través del periódico. Mire esta, sola Maribel, con fines matrimoniales, tarjetas postales, sellos, muñequitos, de Soria a la pobre. Y digo la pobre no porque sea de Soria, sino porque a lo mejor encuentra un desaprensivo o se aprovecha y la hace venir desde allí. Ya, ya. ¿Y por qué no intenta trabajar un poquito, eh? Oye, la Sole ha ido al baño. Ahora si te da igual que has de qué pescado.